¿Qué es la carretera de México 15? ¿Qué es la carretera de México 15? Bueno, con el decreto que hoy se acaba ya de aprobar de algunas reformas constitucionales en materia de hechos humanos, creo que nos están dando la razón en cuanto a esta garantía violentada por el gobierno federal. Y por otro lado, anunció el gobernador que también se metió a esta lucha, pero nosotros hemos dicho que no vamos a aceptar ninguna otra situación que no atienda lo fundamental, que es el libre tránsito de los honorenses, y que no queremos ningún salvoconducto ni ninguna situación que cancele esa garantía que está en la Constitución. Hicimos un receso, le dimos por ahí el beneficio de la duda al gobierno federal, y entonces, de no ver respuesta, vamos a reiniciar los actos de presión social, de desobediencia social y de resistencia civil. Eso lo haremos los siguientes días, si no encontramos eco de parte del gobierno federal, y particularmente la falta de respeto que han tenido con este poder legislativo. Aquí, el 8 de abril del 2010, se tomó un acuerdo en el pleno y por unanimidad, para que la Secretaría de Comunidad y Transportes, Capufo y Banobras, instrumentaran de inmediato, se dice el acuerdo, todas las medidas para que los honorenses, con solo presentar una identificación oficial, pudiéramos transitar estas cuatro casetas de viajes anticonstitucionales. Es lamentable que existan funcionarios que protestan cuando toman su cargo, cumplir, hacer que cumplir la Constitución, y en los hechos se están haciendo todo lo contrario, como es el caso primero de Juan Molinar y ahora de Inicio Pérez Jaco. Municipios por donde cruza la carretera, y que los habitantes del municipio, pues tienen forzamente que cruzar por estas casetas, y que no tienen ninguna ruta alterna, y que por ello se ven obligados a pagar. Y por supuesto, los que otros municipios, el resto, que por razones de trabajo y de todo tipo, tienen que acudir a la capital del Estado, o transitar por diferentes razones, no por esta carretera de cuatro carriles. Y por supuesto, todos los mexicanos que vienen de acá, del sur del país, que están obligados a pagar, y que no se les brinda una ruta alterna. Y obviamente, quienes visitan de Estados Unidos, los paisanos, los turistas, quienes también pagan de manera obligada, porque no hay rutas libres alternas.